Cuando uno piensa en función de una política pública, apuesta a esa política pública. ¿Y qué es una política pública? Brindar no solamente desarrollo para la región, desarrollo económico, sino fundamentalmente desarrollo humano e inclusión social. La presencia de las universidades es una apuesta muy grande también. Muy bien. Acá, en esta provincia, estamos formando ingenieros en energía. Hay dos lugares en el país. Uno de ellos es Santa Cruz. Se gesea hace años que apuesta a la provincia de Santa Cruz, no con pocos inconvenientes, pero sí con muchísimo apoyo del gobierno de la provincia y por eso es muy saludable para YPF y para la provincia de Santa Cruz también dar este paso que estamos dando. Santa Cruz ha hecho mucho por las energías renovables. Es decir, hoy está generando de eólicos 345 megas. Y también decíamos que genera más energía renovable que la energía que consume. Con lo cual está en óptimas condiciones de seguir avanzando en este tipo de proyectos. Hoy es un día sumamente relevante, sumamente importante, creo que no solo para CGC, pero para esta asociación que tenemos con YPF, para la provincia y para el país. Porque, bueno, ya se mencionó bastante, pero cuando hablamos de un shale, de un no convencional, de una roca madre, hablamos de proyectos que tienen magnitudes de otra escala, magnitudes gigantescas, verdaderamente. Hablamos de 10.000 millones de barriles, yo trataba de pensar o tratar de transmitir qué magnitud es eso, 10.000 millones de barriles son 50 años de la producción actual de petróleo de la Argentina.